Ah, 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 es Dr. Blas, madafakas, hay nomás pa' que se callen el hocico, perros, ya, dale Ellos dicen cosas que son muy cabrones, volada y fanfarrones, ustedes ni a mis talones No te ilusiones al pensar que tú me ganas, vengan chupen mi verga que pa' eso sí la arman Venga chupen mi verga que ya me tienen bien harto, ya no los aguanto perros, los haré pedazos Tanto me criticaban si los miro donde mismo, dicen ser famosos y no traen ni pa' sus vicios Mire pendejo la neta y otro nivel, los aplaste otra vez, aquí sigo siendo el rey A mí no me importa si firmaron con disquera, al final en donde quedan, donde mismo pinches mierda Tres años en esto mijos los arrebacé, con dementes me junté y en caliente progresé Por acá a estos lados puro loco bien maleado, puro vato bien trincado, mejor quédese callado Pues que chingados vamos a ir a reventarlos, respeten el trabajo si no vayanse cambiando Pa' otro lado que aquí solo los raperos, su cru tan pendejo yo solo los dejo en ceros Yo los escucho hablar, los escucho criticar, pero la neta guerra a mi no me dan Ya, váyanse pa' atrás, no se comparen que conmigo no podrán A ustedes los conozco, como envidiosos, amorros estorbosos los aplasto como moscos Ándale sismo, demuéstrale nivel, y forjen ya se churro pa' acabar con esto de un momento Al final de todo siempre chupan de mi trozo, me tiran tanta mierda y se los retaco todo Yo no soy codo, para todos tengo, pregúntale a tu morra que sabrosa yo la tengo Yo no me dejo pendejos, ya la cagaron, al diablo ya despertaron los demonios de su lado Ando trincado, traigo placa, ojos rojos, me alucino con el foco, ten cuidado si te topo Me gusta andar con puro vato maldito, adictos a la calle, les encanta el peligro Yo se lo advierto compa, ya cierren los hicos, se mete con los míos, que los salve Jesucristo La 45 lista para darle piso, aviéntale el pitazo y reviéntales el hocico Así es la vida de este pinche helado, si quieren violencia pa' accionar todo mi barrio Yo los escucho hablar, los escucho criticar, pero la neta guerra a mi no me dan Ya, váyanse pa' atrás, no se comparen que conmigo no porran A ustedes los conozco, como envidiosos, amorros estorbosos los aplasto como moscos Andalesismo, demuéstrale nivel, y forjen de acechorro pa' acabar con esto de una vez Miren, yo ya acabé con esto, desde que empecé cantando esta rola, hijos de su puta madre La neta ya estoy hasta la madre, nomás oílos criticar, hablar, chivatear y cosas así Esto es Sismo Records, es Dr. Blast 2015 Pero, sigan hablando, me hacen más importante Yo sé que la escala donde estoy en este momento Yeah